Acabamos de ver el capítulo 2 de la parte 3 de R0, de la tercera temporada Voy a comentarlo un poco por encima y tal, pero... Burrada, burrada para bien, burrada para bien, burrada para bien Ya dije, ya dije yo, ya puse un tuit en su momento Cuando no había salido ningún anime de temporada, justo antes de que salieran Dije que R0 se iba a follar a todos los que salieran esta temporada Y de momento está siendo así, de momento está siendo así Falta por ver Dragon Ball Daima, que es muy misterio Pero de momento está siendo así, de momento está siendo así, o sea Qué barbaridad, o sea, Dios Y ha sido un capítulo que se me ha hecho demasiado corto O sea, se me ha hecho demasiado corto Eso es malo para mí y bueno para los que han hecho la serie, supongo Supongo que bien para los que han hecho la serie Pero, hostia, muy crudo el capítulo este, muy crudo O sea, la primera muerte del capítulo Que cuelgan a Subaru de unas cadenas con pinchos Y cuando intenta agarrar, se le cortan los dedos Se le caen para abajo, cae sangre y todo Y se intenta agarrar, pero no puede porque ya ni tiene dedos Y se le va perforando poco a poco el cuello Y el Lube, los Luzbel, o como coño se llama el niño ese Lube el Flugel, cuidado, el del árbol Va sintiendo O sea, como que se le corta el cuello y tal Hostia, es duro, eh Duro, eh, duro Y la animación muy bien, la animación también muy bien Eh, mucho mejor que la segunda y que la tercera O sea, que la segunda y que la primera Porque las estoy viendo ahora resubidas y muy bien Burrada también El opening me ha gustado mucho Burrada, o sea, burrada para bien, me refiero Muy bien el primer opening Y muy bien el ending, muy bien O sea, el ending, eh, musicalmente peor que el opening Pero se ve muy bonito también Me jode un poco el spoiler ese de que salía un dragón Me jode un poco el spoiler de que aparezca un dragón La verdad, me jode un poquillito Pero muy bien, me ha gustado mucho Como te han planteado el capítulo también Desde la, desde el punto de vista de Subaru Porque yo hubiera pensado igual que él Y creo que todos hubiéramos pensado lo mismo O sea, me refiero Si, a ver si me explico Si hubiéramos, si fuéramos Subaru Hubiéramos pensado, vale, a quien llamamos Para detener a esta tía A Reinhardt Y haces eso, llama a Reinhardt, pam Y no salen las cosas porque Se da cuenta Subaru que los Arzobispos tienen unas habilidades Muy concretas Y en concreto La tía esta Sirius, creo que era Sirius Romane Conti Tiene una habilidad Complicada Porque no sé exactamente Cómo lo hace Si es que Liga los sentimientos O es capaz de meterse en la cabeza No sé cómo es exactamente Pero como vincula su cuerpo Al de los otros Haciendo que sean solo uno De esta manera Si ella muere Mueren todos también Entonces Cualquier daño que sufra ella Esto es una liada Porque yo ya me veo que en algún momento de la serie Ella va a vincular la cabeza con alguien Y va a amenazar con O me dejas irme O me corto el cuello O me apuñalo esto O lo que sea ¿Sabes? Es que me lo veo venir ¿Sabes? Me lo veo venir porque eso es muy Es muy típico Eso es muy típico Entonces Cuidado Encima he terminado De que Ya nos ponen a Córneas A Regulus Córneas Con Emilia ahí en los brazos Nos lo ponen ahí Con Emilia en los brazos De me la llevo Voy a hacerla a mi esposa Y ya viendo que va a haber más Arzobispos Se va a liar aquí muy fuerte O sea Se va a liar muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte O sea Tengo hasta miedo De cómo va a acabar esto La verdad O sea Tengo un poco de miedo De cómo va a acabar este arco Porque es que lo veo todo Como decir Tío de verdad Vas a meter a todos los arzobispos O bueno No sé si son todos Pero casi todos ahí en esta ciudad A pegarse A las candidatas al trono Vas a meter un dragón Por en medio A Reinhard A Wilhelm Al padre de Reinhard O sea Al hijo de Wilhelm Todo el mundo por ahí en medio A pelear Hostia Pinta burrada QR Muchísimas gracias por los 23 meses Ya sabes que no tengo ese anuncio Te como los huevos Y puedes ver los resubidos Que están puestos solo para suscriptores Muchísimas gracias Y me están diciendo El siguiente episodio Va a ser hermoso Lo que falta Es un todos contra todos Bueno todos contra todos tampoco Pero bueno sí Que hay guerra fuerte Hay guerra fuerte Entonces Tengo curiosidad Tengo curiosidad un poco Por ver Qué van a hacer Qué no van a hacer Porque Claro Sirius Ha dicho que quería matarla Y ha dicho algo como Te mato y vuelves y vuelves Y está enfadada con ella Yo deduzco Yo deduzco Que eso lo dice Porque Si se llama Romane Conti Sería la mujer de Peteljus Y Peteljus Estaba Enamorado de la bruja de los celos Que no deja de ser algo muy similar a Emilia Entonces yo deduzco Que es Que está enfadada con ella por esto Que le da rabia Que está celosa Que es la verdadera bruja de los celos Toma Está ahí Está celosa Y lo que quiere hacer es matarla por eso Pero hay un momento que le dice Vuelves y vuelves Te mato Vuelves y vuelves Hostia XD eso XD eso Me raya un poco eso Me raya un poco No sé exactamente a qué se refiere Yo he sacado la teoría De que a lo mejor Ella mató A la familia de Emilia O gente de la familia de Emilia O hace muchos años Mató a Gente que se le parecía a Emilia En el sentido de que eran Elfas con el pelo blanco Tal 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 Y por eso dice Vuelves y vuelves Porque ella no la está viendo como Emilia Ella la está viendo como la bruja de los celos O sea Ella está diciendo Que es la bruja de los celos directamente Y no que es una persona que se le parece Porque la está tratando como tal Entonces A lo mejor se refiere a eso No sé exactamente si tiene algo que ver Con esas cosas y tal Es complicado Y también es muy raro Y no sé cómo lo van a hacer Que Regulus ha dicho Que se la va a llevar Para casarse con ella Pero Sirius ha dicho Que la quería matar Entonces No sé si Va a haber pelea por Emilia En el sentido de Yo me la quiero llevar Yo la quiero matar Y va a haber algún problema con los otros Arzobispos Si va a haber alguno de su lado O de otro lado Porque ya vimos que El de la gula Parecía que iba con el Corneas Al menos en la primera Parecía que iban juntos Luego yo no sé Si habrá otro que vaya con Sirius Si cada uno tendrá su de esto Pero hay que ver qué tal Porque Por ejemplo Vemos que Petelius quería el cuerpo de ella El cuerpo de Emilia Para lo de la bruja Y tal Y no sé qué Y no sé cuándo La quería como recipiente O sea Cada uno la quiere Como una cosa diferente Vamos a ver cómo desarrollan esto Porque va a ser importante también Pero la temporada pinta muy bien No sé qué tan larga sea No sé si hay confirmación De los capítulos de anime Que va a tener Porque a ver Supongo que se podrán adaptar A más o menos Depende del ritmo que lleven No sé si es un buen ritmo El que llevan o no Pero de momento Pinta muy bien O sea Ojalá sea un anime Que dure sus capitulines Que dure más de 12 La verdad 38 Pero eso está confirmado 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 El leaker de confianza Dijo que son 38 Y se supone Que serán todos en este arco Gente O por cómo va De ritmo Decís No Esto se acabará Y habrá otro arco Es que no lo sé Porque 38 para esto A lo mejor se me hace mucho En plan Llevan un buen ritmo Ya ha empezado a moverse la cosa 38 aquí va a ser solo eso 16 en este arco 22 en el otro Vale sí Eso me cuadra mucho Me cuadra mucho Pinta guay tío Si son 38 Y salen todos del tirón Va a ser brutal O sea Si no habéis visto refero Si hay alguien que no haya visto refero Dale una oportunidad Yo sé que los isekáis Tienen como muy mala fama Dentro del mundo del anime Porque son todos iguales Y tal y no sé qué Yo es que no he visto casi La verdad Tendría que refero y poco más Pero Se nota que refero es una cosa Que al menos parece diferente O sea Tienes un prota Que ya tiene unas habilidades Ciertamente Complicadas Por así decirlo No es que el prota Sea el más chetado Y tal y no sé qué Al contrario Vemos que tienen un mundo Que está muy vivo Que tiene muchos misterios también Que es algo Que sí Que es lo típico de Elfos No sé qué Criaturas mágicas Tal Va un poco de eso Pero la historia No tiene No tiene nada que ver Sino que Van por otro lado Y te plasman muy bien Cosas como la sociedad Tal Te meten muchos misterios Para que te comas la cabeza Te meten enemigos Muy poderosos Tienen peleas Que son una locura A mí la pelea Contra la ballena blanca Es una locura O sea La pelea contra la ballena blanca Es una barbaridad A mí me gusta muchísimo De mis cosas favoritas Y hostia Yo recomiendo Verreceros Sobre todo Ahora que está saliendo La tercera Te tienes que rushear La primera y la segunda Lo sé Pero yo recomendaría Verlo Y recomendaría Que la recomendéis De hecho La verdad Es que pinta muy bien O sea Yo he visto Ya el primer capítulo Me gustó Y eso que lo vimos Con subtítulos raros La verdad Es que lo vimos un poquito Bueno Con subtítulos curiosos La verdad Pero bueno Me gustó Luego leímos el manga Y ya me quedó mucho más claro todo Pero es que esto se nota Que está muy bien trabajado Y hasta como me ha dicho Jesús Se supone que el líquido Era dicho Que este capítulo El segundo Como que es uno Al que no le han dado Mucha importancia Y se nota que está muy bien O sea El salto de calidad De la segunda a esta O de la primera a esta Se nota Se ve claramente Entonces Hay cariño en la serie Hay trabajo Y eso es muy importante Eso es importantísimo Para que esto funcione Es importantísimo Para que esto funcione Y tire para adelante Que tenga trabajo Que tenga cariño Que tenga amor Y que tenga mucha gente Que esté pendiente de la serie Creo que es lo único Que le puede fallar a Recero El tema de la audiencia ¿Por qué? Porque es una temporada complicada Porque está saliendo Cosa como Blue Lock Que se va a llevar Mucha parte del público masculino Que le guste el fútbol Y femenino Que le gusten ver Chavales menores De Daliars entre ellos Porque está saliendo Dandadán Que todos los fans De Jujutsu O gente que tenga Poca capacidad de criterio Se va a ir a ver Dandadán Porque sí Porque necesitan algo que ver Dragon Ball Daima Que los basados Gachats Históricos Nos vamos a poner a ver Y nos lo vamos a meter Por el culo Y a lo mejor Mucha gente toma la decisión De irse solo a ver un anime Entonces Recero Es complicado Porque encima Estamos hablando De una tercera Ni siquiera estamos hablando De una segunda temporada Estamos hablando De una tercera temporada Estamos hablando De que es algo Que es un isekai Que como digo Tiene cierta mala fama Y complicado Que puede Recero si es inteligente Haber preparado Alguna escena Algún momento Que sea fácilmente Viralizable Y que a raíz de ahí De TikTok Puede venir mucha gente A verlo Que no No sé si sería No sé si sería Muy buen público El público De TikTok En general Puede ir bien Con esto Pero que te pueden sacar Una escena En la que a Emilia Casi se le sale una teta Casi se quedan pelotindas Un combate epiquísimo Y que eso lo pongan En TikTok Y a la gente le encante Puede pasar Y ojalá pase O sea A ver Si tengo que elegir Que Recero Tenga La audiencia que tiene O que tenga mucha más Aunque sea en el TikTok Que tenga mucha más Que lo vea más gente Y que saquen más material animado Que saquen más material así Porque Es que Lo están haciendo con cariño Está quedando muy bien Y estamos hablando De que solo llevan dos capítulos Que el primero lo hicieron De una hora y media Que hay que tenerlas muy gordas Para el primer capítulo De una tercera temporada Hacerlo de una hora y media Lo hicieron brutal Hostia Me parece increíble Me parece increíble Ah mira y encima Claro Nos falta ver dos cortos Que los veremos ahora Ahora mismo Ahora cuando termine De hablar de esto ¿Sabes? Ah Recero está sacando TikToks de manera oficial O sea Si yo me meto en TikTok Voy a encontrar Una cuenta de Recero Que ponga cosas De manera oficial A ver A ver A ver Recero Si busco Recero Sale alguna cuenta No salen edits Y cosas de estas No quiero ni mirarlos Por si hay cosas ahí Spoileables Pero miraba a ver Si me saliera Alguna cuenta No Ah bueno si mira Recero anime oficial Bueno pero esto puede ser oficial O no Tiene 45.000 seguidores Es esta Es que me salen aquí Un montón de TikToks Pero como está en chino Bueno o sea en chino En japonés No sé si es real o no Hace tres horas Puede serlo la verdad Han publicado Un video de una hora y media El ending Creo que es Están publicando cositas En TikTok Te van a spoilear Hasta el arco 9 He hecho bien En buscarlo con la cuenta Que subo los clips Entonces Me he metido con la cuenta De los clips Que como ahí no veo TikTok Si busco algo de Recero No pasa nada Porque como no voy a entrar A verlos Solo voy a entrar A subir los clips Inteligencia 2000 de IQ 2000 de IQ Soy muy inteligente Está feo que lo diga Pero soy muy inteligente Oye pero pinta bien Pinta bien esto Pinta espectacular Pinta espectacular Que ganas de ver Recero Me jode que Recero Tenga puta novela Y no tenga manga O anime Como más avanzado Me toca mucho la polla Me toca muchísimo La polla La verdad Me toca muchísimo la polla Pero Mírense el anime Hostia El manga del arco 5 Yo no sé exactamente Por donde va Pero el manga Bueno el manga Lo estamos leyendo Lo que va saliendo de manga Pero bueno Mírense Recero Hombre Mírense Recero Háganse un favor A sus ojos Hombre